¿Quién viene? Vamos, comandé Manu y yo te sigo de atrás Eran los últimos, no los primeros Bueno, acá lo de siempre Asegurate de que no estés pisando una piedra que se mueva Como si fuese una viborita que pisa ¿Cómo lo tenés que imaginar? Todo Sí, pero no por esto Ah, ya estamos ¿Te animas a doblar ahí? ¿Está muy fría? Una isla de roca Ah, una peta Una gigante roca Bueno, acá, déjame agarrarte mejor, porque no quiero que te caigas. Hay 5 metros, ¿eh? Tenemos que caer, hay que romper el hechizo. Cada paso que doy tengo. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Qué chavarquitos! ¡Como paquitos! ¡Ay, qué miedo! ¡No me ha quedado la celta así! ¡Ajá! Después, la piedrota. ¡Ajá! Después, luego, una ratita. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hice! ¡Ajá! ¡Ajá! Náfáen... ¡Sí! Sí! ¡Cóllantos pies! ¡ Sí! ¡Vaó! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! ¡No se vena! ¡No se vena, ven !